¿Qué es Fernando Puebo? Sí, Fernando Puebo todo en contra de la independencia, pero es un margen mínimo. Es cuestión de tiempo, Kilian. Antes o después tendremos que irnos. Es una parte de la historia española muy desconocida, sobre todo que estamos hablando de que hace muy poco había una provincia española que estaba allí, que eran españoles como nosotros. El plan, formalmente, constituida la reunión de libertad cultural, de la que pasó a ser su primer presidente constitucional. Nunca hemos sabido la historia bien de eso, porque esa historia pertenece a los silencios franquistas. Y esos nunca nos dijeron cómo había sido esto. Se produce un proceso en el año 50 y al 70 en el que progresivamente España va abandonando la colonia. Y digamos que los guineanos toman el poder primero en un gobierno aparentemente democrático y luego como una dictadura. Yo no conocía en profundidad, no conocía el alcance de estas historias y cómo se quedaron tantas familias guineanas abiertas. A mí me extrañaba que una historia que yo conocía tan de cerca se hubiese perdido y que nadie hablase de esa historia. Más que una historia es un viaje, es un viaje de muchas personas de nuestro país que viajaron a trabajar a Guinea Ecuatorial cuando era colonia española. Entre ellos mi padre, mi abuelo, mi abuela. Por eso era tan importante para mí y para mi familia ver esto, porque esto ya no volverá. Claro, entonces es como que les ves y quieres saber, oye, pero ¿cómo era? ¿y cómo lo vivisteis? ¿y qué pasó allí? Dijo que la puerta la habían traído tal cual. Me ha traído muy buenos recuerdos, sobre todo mi época de joven, cuando disponía de tiempo libre todo el rato para disfrutar de lo que era el paisaje y lo que era el ambiente de Santisabel. Mi infancia fue una infancia muy feliz. Yo era la niña del masa. Mi padre era el capataz de una finca de Xipopo. Y crecí en medio de la naturaleza, en medio del olor, del cacao. Las personas que fueron a trabajar allí tuvieron unas experiencias muy intensas, pasaron muchísimos años de su vida, estuvieron entre 10, 15, 20 años. Esas personas siempre quedaron marcadas. Me he quedado alucinado. Me he sentido en aquellos tiempos que era joven. Y el último día me marché porque me quedé solo en la finca, con 700 y pico de aceros que había. Ellos no querían que me fuera y defendían al masa. Me decían, al masa no te vayas, que nosotros aquí te defendemos. Pero, tenía que marchar. Mi casa se quedó allí, con todos los pertrechos y todas las cosas. Y salimos. Es que era el último avión. Todo lo que sucedió después de la independencia, en los 11 años de la dictadura de Macías, ya fue una razón para ocultar un pasado. Sería interesante que la película sirviese para que dos pueblos que fueron hermanos y dejaron de serlo, se vuelvan a encontrar.